Y pasa el tiempo y yo sigo pensando Que con los días más yo te sigo amando Y pasa el tiempo y yo sigo pensando Que con los días más yo te sigo amando Ya pensé seré de un cuento que es real Y verte me convence de lo bello que es amar Tus ojos, tu cabello, que a la vida me enamoro más Tu mirada, tu sonrisa, que a la vida me enamoro más Tus ojos, tu cabello, que a la vida me enamoro más Tus mirada, tu sonrisa, que a la vida me enamoro más Te lo digo natural, con flor y hasta con bronce Eres bien bonita, lo casual y elegante De belleza natural no necesitas maquillaje Mira tu rostro para mí el mejor pensaje Amo cuando ríes y también cuando me hablas Amo cuando sonríes y cruzamos la mirada Amo tu voz, tu son y tu manera de caminar Amo cuando caminamos de la mano de mi papá Y pasa el tiempo y yo sigo pensando Que con los días más yo te sigo amando Y pasa el tiempo y yo sigo pensando Que con los días más yo te sigo amando La princesa de un cuento que es real Y verte me convencer de lo bello que es amar La princesa de un cuento que es real Y verte me convencer de lo bello que es amar Tus ojos, tu cabello, todavía me enamoro más Tu mirada, tu sonrisa, todavía me enamoro más Tus ojos, tu cabello, todavía me enamoro más Tu mirada, tu sonrisa, todavía me enamoro más Tus ojos, tu cabello, todavía me enamoro más Tu mirada, tu sonrisa, todavía me enamoro más Belleza bella, bella, así como una estrella Chiquita, bien bonita, ni te llenes, mi princesita Tú quieres chocolate y yo te regalo bombones Con lazos de romance, yo suene los corazones Belleza bella, bella, así como una estrella Chiquita, bien bonita, ni te llenes, mi princesita Tú quieres chocolate y yo te regalo bombones Con lazos de romance, yo suene los corazones Tus ojos, tu cabello, todavía me enamoro más Tu mirada, tu sonrisa, todavía me enamoro más Tus ojos, tu cabello, todavía me enamoro más Tu mirada, tu sonrisa, todavía me enamoro más Tu mirada, tu sonrisa, todavía me enamoro más Tu mirada, tu sonrisa, todavía me enamoro más Gracias.